Pues... ¿Le has presentado oficialmente mi serie? No, esto es para retratos, es una serie documental que tiene en internet y está muy guay, salgo y mucho Yo también salgo Yo os hago en todos los capítulos Bueno, el Javier va a tener actores en un Mario Casas, ¿vale? Me lo presenta así Porque si la he usado, pues la he usado Solito ¿Va bien? Mi familia igual me estaba escribiendo No había salido Estamos saliendo, Javier y yo Juan, ya está, ¿sí? Pues en plan, vea, pues Carla esta, pues a ver qué te parece este personaje para Gladys Muy bien, ¿qué tal con Nicolás y tus compañeros de... ¿Por qué no vienes? ¿Puedo demostrar aquí lo que le he hecho a un compañero? Ven aquí En mis ratos libres, Gladys o barra Alejandro Nieva crea estas bellezas Soy novato pintalabios Es... Películas de Pablo Aragües Que ahora las vamos a ver Muy bien Saldrá un rato 20, 30, 5... Es llegar a Madrid, macho, ya te roban Vamos a ver ahora que somos de fuera ¿Y tú cuánto has puesto? O sea, que no sea de nadie porque la hostia que tendrá es buena La gente me ha matado Entonces vamos por dos pacharras Muy griego Welcome to the Jack del Mix Hostia Venga, vámonos Sí, pero vámonos Mira Voy a tranquilizar Diciéndome que tengo que estar calmada, que tengo que estar contenta Que la película está muy bien, así que veo yo A ver, explícate ¿Me interesa? ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde te vas? Sí, sí, ¿dónde te vas? Hombre, te presento a mi futura esposa Marta, ¿verdad? Hola Hola, llamo Marta Ha tenido la desgracia de tu parto ¿Qué tal? Aquí es una cosa, no te vas a ir a Madrid Muy bien, a Madrid ¡Ah, sí! Aquí estoy, súper, súper nerviosa Muy bien ¿Qué tal? ¿Qué te quería hacer? ¡Hola! Ahí, ahí, en la calle Delicias La piña Está grabado de la derecha Pero en el chino de la derecha Como sabéis La película se llama Novatos Y va de La matadas, ¿no? Está basado en la experiencia real Que tuve yo hace 15 años Cuando venía a la ciudad de Madrid Un reparto joven, queríamos que se notara El que la peli es una peli sobre gente Buenas noches Yo tampoco quiero estenderme mucho Simplemente decir que muchas gracias por venir Por estar aquí, por perder La noche de un miércoles En ver lo que hicimos Todos con nuestro esfuerzo Muchas gracias a todos Gracias a todos y y y y y y y y o sea... una foto una foto mucho de menos cariño o sea... una foto una foto una foto mucho de menos cariño mucho de menos cariño continuamos en retratos con las confesiones de Javier Marler Javier... si eres un actor el futuro está bastante para arriba ¿sí? ¿tienes algún proyecto nuevo? ¿cuál? ¿qué opinas del modelo de Lucia Ramos? estaba increíble se lo he dicho delante de mi novia se lo he dicho de Lucia estás increíble yo se lo he dicho a mi novia ¿has visto? ¿cómo ves tu carrera de actriz? estoy en corazón sigo en formación ¿te van saliendo cosillas de ahí? bueno, me sueldo algún vuelo que otro y lo que se puede más que hacer mi sueño máximo poder vivir de mi pasión gran respuesta ¿cuál sería tu personaje favorito para interpretar? porque realmente los actores tienen una carencia de locus externo que necesitan ser como dicen los demás que son ahí te has flipado esto es una historia psicológica real con la cara de gilipollas que está poniendo mi tristeza sobrada ¿locus qué? que sea subnormal la tomas por culo algo que yo no pudiera vivir en mi vida y que fuera muy alejado a mi un personaje muy alejado a mi que yo no pudiera vivir en la vida para poder trabajar sobre eso y poder vivir algo una judía en un campo de concentración o una mala persona porque eres una gran persona algo yo quiero interpretar yo quiero interpretar yo que es mejor que sea muy buena esa no me acuerdo como se llama el personaje de Olivia Newton es una cosa que Olivia Newton se llama después del Moicano se va a casar se ha burguesado por favor daros un beso por favor que lo saco os juro que lo saco bueno voy a darle un beso a este personaje un beso con Juan siempre hago una mención especial a los actores que se quedan aquí a pelear desde su tierra y deciden que pese a todo bueno ya está gracias gracias